Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo tus predicciones para el año 2022 con el tarot interactivo. Tú vas a escoger el número de alguna de las pirámides que están aquí y te voy a compartir tus predicciones en el plano del amor, en el plano del dinero, en el plano de la familia y las oportunidades que te van a llegar. Quiero recordarle a las personas que me lo han preguntado que mi libro de cómo contactar a tu ángel de la guarda ya está disponible en todos los formatos, en ebook, en tapa blanda o paperback y en tapa dura o hardcover. Recuerden que lo encuentran en Amazon y aquí en la descripción del video te voy a dejar el link de Amazon donde está mi libro para que puedas ir y mirar los diferentes formatos y así tú eliges el que más te guste. Ah, y si tú aún no te has suscrito, hazla ahora mismo haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video y no se te olvide también activar la campanita. Bueno, vamos a empezar. Vas a elegir tu grupo de cartas. Aquí tengo la pirámide número 1, la pirámide número 2 y la pirámide número 3. Yo también voy a elegir mis cartas para que me cuenten mis predicciones del año 2022. Así que en este momento elige tus cartas. Muy bien. Has elegido la pirámide número 1. Vamos a empezar con el tema del amor. Así que voy a tomar la primera carta. En el plano amoroso. ¡Guau! ¡Qué carta tan hermosa que te ha marcado! Está la carta. Fíjate que es una carta muy linda porque en ella ves a una familia, todos los miembros de la familia felices. Y en el fondo ven una casa muy linda y fíjate que hay un arco iris. Y ese arco iris te da algo muy especial y son todas esas copas. El 10 de copas. El 10 de copas es una carta hermosísima porque te está diciendo que en el año 2022 muchas cosas buenas van a pasar en el plano del amor. Por ejemplo, si tú eres una persona que está enamorada, que estás muy bien en tu relación de pareja, este es un año donde puede llegar el matrimonio en el 2022. Y de hecho es un año de muy buena suerte para el matrimonio porque es un número 6 que forma la consolidación del hogar, de la familia. Además que nos marque este arco iris tan lleno de copas significa que el arco iris va a estar ahí para ti. Si tú eres una persona soltera, puede pasar que conozcas a tu alma gemela el próximo año. El alma gemela es algo, un tema muy importante que hay que tener en cuenta. El alma gemela es más bien aquella persona que entre más la conocemos y nos damos un buen tiempo para conocerla, 6 meses, 1 año, nos damos cuenta que hay una afinidad especial, que nos ama tanto, que nos acepta tal y como somos y no nos hace daño en ningún sentido. Al igual lo somos también nosotras y nosotros. También el alma gemela perfecta para la otra persona, ¿verdad? Es cuestión de tiempo. La primera parte es una fascinación. También es una carta que nos marca como propuestas matrimoniales, es decir, que hay muchas personas que van a tener esa sorpresa y que van a recibir propuestas de matrimonio. Ah, y hablando de los ángeles de la guarda, quiero contarles que justo en mi libro yo cuento la presencia de las mariposas blancas y de colores muy claros. En este momento, mientras estoy elaborando el video, detrás de la cámara hay un montón de mariposas porque en esta predicción los ángeles nos están acompañando. Eso me parece hermoso, como siempre, tan maravilloso. También es una carta que cuando muestran los niños nos está hablando de la presencia de los hijos, así que va a ser un año muy bueno si tú estás planeando en tener un bebé o estás planeando en adoptar. Todo esto va a estar relacionado con un logro en el amor, de proyectos en común, si están en pareja y el encuentro de la persona ideal, si no lo estás. Si tú eres una persona que está separada, hay muchas posibilidades de reconciliación. Sin embargo, las copas nos recuerdan la importancia de trabajar en equipo para que las cosas funcionen bien. Es cuando buscamos una ayuda profesional, un terapeuta que nos ayude a comunicarnos mejor, a cambiar, para ser mejores personas para la relación. Bella carta. Entonces, tenemos la parte del amor, ¿verdad? Ahora veamos la parte del dinero. ¡Guau! El caballero de copas, que es una carta hermosa también. ¡Caballero! ¡Guau! ¡Dinero! Hay personas que eligieron la carta número uno que se le van a presentar oportunidades de tipo económico con el extranjero. Y en ellas está relacionado, por ejemplo, que les salió una oportunidad con una empresa multinacional que está en su país, que les salió una oportunidad para viajar a otro país y trabajar en otra empresa, que de pronto les piden que hagan un traslado a otro lugar diferente a donde estaban trabajando, porque la empresa donde están tiene diferentes filiales, y también posibilidades de encontrar empleo en el exterior. Va a ser un año de mucho movimiento porque el caballero está en su caballito, andando para allá y para acá, para allá y para acá. Es andariego el caballero, ¿verdad? Va a estar conquistando. Esta carta te quiere decir que va a haber mucho movimiento económico y muy buen movimiento económico. Es un año muy bonito de conquista económica, así que tú puedes lograr lo que te propongas. La carta del caballero de copas también nos dice que va a ser un año de buena suerte a nivel económico. Y recuerda que uno se debe ayudar. No dañar la suerte significa seguir las leyes espirituales y los mandamientos, eso es muy importante. Al seguir las leyes y los mandamientos siempre atraemos la muy buena suerte. Entonces es un año económico muy bueno, así que es bueno movilizarse, como hace el caballero. No es un año para quedarte en quietud esperando a que lleguen. Tú debes ir a encontrarte con esas oportunidades. Muy bien. Y veamos en el plano familiar. ¡Guau! ¡Qué bella carta! Mira lo que va ocurriendo en el año 2022. El ocho de copas. Bastantes copas para ti en el día de hoy. ¡Qué bonito! Las emociones y los sentimientos van a ser la prioridad en el 2022. La llegada y el regreso de personas de la familia que estaban alejadas. En los dos sentidos. Uno, que de pronto tenían disgustos, no se hablaban hace mucho tiempo. Entonces puede llegarte a pedir disculpas, a tratar de arreglar las cosas, a mejorar la relación. O personas que regresan de muy lejos para vivir de nuevo cerca a ti. Son buenas noticias las que llegan. Es como el regreso del hijo pródigo, como lo nombran en las escrituras. La reunión familiar, cuando vuelve y se une la familia, dejando de lado los problemas y pensando en la paz y en la armonía juntos. ¡Qué carta tan hermosa! ¿Y qué oportunidades te van a llegar? ¡Guau! El carro. El carro es un arcano mayor. Es una carta bella. Muy bella. A ti las oportunidades te van a llegar de sorpresa. Y quiero que tengas muy en cuenta que esas oportunidades te van a llegar porque tú te lo mereces y porque ya tienes la preparación suficiente para recibirlas. Así que no te vayas a asustar. No te preocupes. Si por ejemplo te dice tu jefe, yo quiero que ahora seas el jefe de departamento. Y tú nunca habías sido jefe de departamento. Confía porque si esa persona te lo ha ofrecido es porque ve en ti el talento. Es un año donde a alguien le va a llegar una oportunidad de un carro, de un automóvil, le llega así a sus manos, le llega pero facilísimo. En conclusión, las oportunidades que te van a llegar van a ser en cualquier momento y en cualquier área de tu vida, pero lindas oportunidades. Así de sorpresa. Por eso debes estar muy atenta y atento porque donde tú más lo necesites, esa oportunidad te va a llegar. Bellas cartas para ti que escogiste el grupo de la pirámide número uno. Veamos ahora la pirámide número dos. El plano sentimental, el del amor, es la primera carta. ¡Ajá! El nueve de bastos. Fíjate que esta persona está así como vigilante, lista, como si fuera a prepararse para luchar. Y vigilante y hasta tiene una bendita en la cabeza, o sea que ya ha pasado por momentos difíciles y está totalmente prevenida esta persona. Los bastos pareciera que la rodearan, pero no es así porque están abiertos, ¿verdad? No está totalmente rodeado este personaje. En el plano sentimental hay algo muy importante que es la clave para que seas feliz en el 2022. No tengas miedo de dejarte encontrar en el amor, de dejarte amar. Porque esta carta me dice, si tú escogiste este grupo que tienes miedo, prevención, de que te vuelvan a lastimar, o que de pronto tienes tantos temores y conflictos, puede ser alguno de ellos de la infancia, lo que vimos con nuestro padre, nuestra madre, la relación difícil, o alguna situación que viste en tu familia traumática con algún ser querido lejano, la relación de pareja de una tía y un tío, que hizo que tú quedaras como un poquito así en reserva, como que estás así como este personaje, ya hirieron, entonces yo no me voy a dejar herir. Estaba yo explicando en el video que he recomendado, te recomiendo también mucho que lo veas, que cuando tenemos una coraza, ni entra ni sale nada, y por dentro no estamos floreciendo. Una persona se marchita estando con una coraza. Justamente la coraza hace más daño que cuando nos lanzamos a vivir la vida. Va a ser un año donde te va a llegar una oportunidad en el amor. Y tú, por lo que dice el tarot, es importante que abras tu energía, que te dejes conocer de otras personas, que seas una persona auténtica. Auténtica significa mostrarte como eres, y así vas a traer personas que se muestran también como son. observadoras sí, lo suficientemente flexible para entender que todas las personas tienen su lado oscuro y su lado claro, sus matices, y tú puedes ir mirando con quién tienes una afinidad, o con quién tú puedes aceptar ese lado oscuro de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede ser alguien que duerme mucho, y tú digas, bueno, no tengo ningún problema porque si duerme en ese tiempo yo hago mi proyecto personal, ¿verdad? O puede ser una persona que te encante salir y hacer muchas cosas, entonces una persona muy activa sería ideal para ti. Y no hay nada malo en cada persona, simplemente tú observas cuál de ellas compagina más contigo. Pero siempre es importante recordar, actuar con amor, con nosotras, nosotros y con las demás personas. Es muy diferente, insisto, en mostrarnos como somos y otra cosa de ser una persona ruda o de pocos modales. El amor te está esperando y viene algo maravilloso para ti, una relación de sueño construida desde la honestidad. Ahora, si estás en una relación de pareja, esta carta me muestra un tanto de conflicto, pero fíjate que el conflicto es más en ti, por como quisieras que fuera la otra persona. Es por eso que este es un año de reflexión. Dentro de los primeros tres meses, entre tú más reflexiones, ¿qué estás en disposición de aceptar? ¿y qué no estás en disposición de aceptar de la otra persona? Podrás andar hacia el futuro. Por ejemplo, si puedes aceptar sus lados oscuros y que no te duela y no pienses cambiar a esa persona, puedes seguir en la relación. Pero si no los aceptas, también hay momentos en que debemos estar preparadas o preparados para irnos, pero desde el amor. Alguna vez alguien me decía, bueno, pero ¿qué pasa cuando es una persona que es muy agresiva, que me lastima, que me dice malas palabras, que no me trata bien? Eso no es amor. Y aquí estamos hablando de que debe haber amor. Debemos ser unas personas amorosas. Entonces, si eso es así, pregúntate si tú te mereces ser tratada o tratado con desamor. Porque el amor es tan puro que cuando esa persona no ha cambiado, no intenta cambiar, es hora de decir adiós con amor y es hora de movernos para encontrarnos con la persona ideal, ¿verdad? Estar con la seguridad de que el amor es tan grande y que hay tantas personas en este mundo que están dispuestas a amar como yo sé amar y como yo estoy con ese ímpetu y esas ganas de amar de verdad. Veamos ahora cómo va a estar la situación de dinero, la economía. Una de las mejores cartas del tarot. La rueda de la fortuna lo dice todo. Este es un arcano mayor. Carta número 10. Cuando la carta de la rueda de la fortuna marca, te está diciendo, va a ser un año 2022 espectacular a nivel económico. Te va a pasar de todo lo bueno. Te va a pasar lo mejor. Todo va a llegar a ti. Las oportunidades económicas, los proyectos que tienes en tu cabecita, lo que quieres realizar, todo se realiza. Pon mucha atención porque esta rueda de la fortuna tiene una parte que sube al cielo y otra que baja hacia el infierno, ¿verdad? Aquí se ve un demonio que puede llegar a subir y aquí también un ser que puede llegar a bajar. Ahora, si tú eres una persona que ha estado trabajando en la parte espiritual y de verdad, de corazón, todo el mundo te dice que eres un gran ser humano, que eres un ser humano maravilloso, que haces el bien a todo el mundo, que eres una persona generosa, que siempre le has dado a los demás, a las demás personas, sin pedir nada a cambio, este va a ser el año donde la vida te devuelve todo, la divinidad, en el que la divinidad te da todo, te devuelven bendiciones todo lo que has dado. Pero mire qué lindas son las bendiciones cuando actuamos desde la espiritualidad, la bondad, de ser bonitas personas en todo, pues más atraemos y eso es lo que va a pasar a las personas que dijeron la carta 2 y que han trabajado mucho en su espiritualidad, en grandes personas, todo, que quieres hacer un viaje, te sale, que quieres aplicar ese trabajo en esa empresa, te sale, que si tú quieres montar tu propio negocio y hacerlo de esa manera, te sale. Y lo más lindo es que te llegan esas oportunidades prácticamente que de regalo, donde no tienes casi que hacer inversiones, solo que vas a estar en el lugar correcto, en el momento correcto y frente a las personas correctas. Regalos de la divinidad, que te mereces porque has dado mucho en el pasado y con mucho amor. Suele suceder con esta carta que son personas que ayudan mucho a su familia y siempre están colaborando aquí y allá. ¡Ay! ¡Qué año tan especial que va a ser! Ahora, ¿cómo nos va en el plano de la familia? ¿Qué va a ocurrir con nuestra familia? ¡No! ¡Un haz! ¡Qué año! Las personas que han elegido la pirámide 2, ¡qué año! 2022. Dios representa, o la divinidad representa, esta mano que sale con la nube. Vienen unas bendiciones familiares, especialmente. Ha estado insistiendo mucho el tradón en esta lectura de Grupo 2. Aquellas personas que han actuado en bien, les llegan tan bonitas noticias de todo lado y la familia no es la excepción. Que se casa a alguien que hace rato estaba solito, solita. Que alguien les cuenta que alguien compró casa después de tanto esfuerzo. Que de pronto alguien de la familia se mejoró de salud. O sea, unas noticias muy lindas de la familia y de hecho ese oro significa noticias económicas muy buenas también a nivel familiar. Alguien que por fin encuentra trabajo, que hay personas que salen de deudas, noticias hermosas. ¡Ay! Unas de oros. Una de las mejores cartas del tarot junto con la Rueda de la Fortuna. Imagínate qué combinación, qué año. Vas a tener un año 2022 muy hermoso y qué oportunidad o oportunidad llegará. Miremos. Cinco espadas. Oportunidades. Esto me pone a pensar. Esto me lleva a hacerte una reflexión. Este hombre ha vencido a unos enemigos. Ha luchado con las espadas y venció. A veces las oportunidades también tienen que ver con aquello que logramos vencer en la vida a nuestros enemigos, a las personas que nos quieren hacer mal o incluso esa parte oscura de nuestro ser. Las oportunidades que llegan a ti van a ser las que hagan que te liberes de todo lo negativo alrededor tuyo. Especialmente aquello que sea lo que más te tiene en un estancamiento que no te has podido movilizar. Que te da miedo viajar en avión te llega la oportunidad para vencer ese miedo o lo vences de una. Que de repente tienes una persona en el trabajo que te hace una mala vibra, es una persona muy negativa, siempre está controlándote, no te trata bien, no valora tu trabajo. De repente a ti o a ella le sale una oportunidad laboral mejor y te liberas de esa energía. Entonces fíjate cómo va a ser un año donde las oportunidades te llegan para liberarte de lo negativo. Recuerda, especialmente donde en este año 2021, antes que empiece el 2022, habías tenido momentos muy duros sintiendo esa negatividad alrededor tuyo, esas malas vibras, esas malas energías alrededor tuyo, te liberas de ellas. Es muy importante que reces a la divinidad, a Dios, como tú lo concibes, porque vas a tener esa ayuda especial que si oras se te escuchará y se te liberará. Bella carta, bella carta. Este grupo de cartas es tú también, muy hermoso. Has elegido el 3, la pirámide 3, este grupo, veamos. En el plano del amor que nos depara en el 2022, ¡guau! La carta de la fuerza. Esta es una carta de un arcano mayor, número 8, bellísima, ella logra vencer al león y además tiene el símbolo del infinito. Relaciones que se consolidan en el amor. Si tú tienes un noviazgo, el 2022 es un año donde ese noviazgo se consolida al punto de hablar de matrimonio, de pronto llegas a lo que se dice en inglés, un engage, a un compromiso, que te dan el anillo de compromiso y ya se preparan para hacer la boda bien sea en el 2022 o en el 2023. Si tú eres una persona que no tiene pareja, ¿qué significa la carta de la fuerza cuando llegan en el 2022? Significa que va a haber una fuerza tan linda en ti, algo que te regala la divinidad, te empoderas. No, pero es que tú eres una persona linda, atractiva, a mi edad, estoy muy bien, es que hay tantas personas en el mundo para conocer, me voy a dar una oportunidad de dejarme encontrar, de dejarme conocer. Entonces surge justamente cuando tenemos esa alma abierta, la energía también abierta, que la divinidad dice, ok, está lista, está listo, voy a mandarte oportunidades. Empiezan a llegar invitaciones, situaciones que ocurren que te dan la oportunidad de conocer nuevas personas y en ese grupo de personas llega esa persona especial. Te recomienda la carta de la fuerza, ten una mente abierta. La mente abierta significa que estamos dispuestas o dispuestas a dejarnos encontrar por una persona que no necesariamente encaja con un concepto preestablecido que teníamos en nuestra mente, sino que es la ideal, ¿verdad? Ay, que a mí solo me gustan las personas altas, pero puede pasar que conozcas a una persona de tu estatura que tiene un corazón tan grande que te enamores profundamente de esa manera tan hermosa que tiene esa manera en que te trata, ¿verdad? Que puedes tener de pronto una relación con una persona de otro país que no sea de tu mismo origen, entonces tener la mente abierta. Y esa relación que llega a nivel afectivo tiene la tendencia a ser sólida, fuerte, así justamente como la carta de la fuerza. Llega y llega tan fuerte que se va solidificando con el tiempo, una relación seria y linda. Si tú eres una persona que está dentro de un hogar, ya tienes una pareja, ya vives con ella, ya tienes hijos, ya estás casada o casado, la carta de la fuerza dice que se resuelven problemas de pareja en el 2022, lo cual no me sorprende porque recordemos que el año 2022 va a ser numerología 6 que tiene que ver con la familia y la unión. Se arreglan los problemas. Tanto tú como tu pareja van a trabajar fuerte para absorber las cosas. Es como algo que se movió positivamente, como que todo cambió, como que las buenas vibras llegaron y se alejan personas o energías que querían entrar a lastimar la relación. Se alejan esas energías. De hecho, sí que sería importante y recuerda que yo hice este video de rituales para el año 2022. Trabaja mucho la parte de la familia porque esta carta a veces también nos muestra cuando está el león, así que ella está luchando y le está ganando al león, pero está luchando, que a veces tenemos como ciertas personas que envidian nuestra relación y cuando la envidian tratan como de quitarnos nuestra pareja o de poner esa energía negativa con frases, con ponernos a dudar, ¿verdad? Que se alejen todas las energías. Pídele a la divinidad. Sería genial que hicieras tu ritual. Ahora veamos qué ocurrirá en la parte del dinero, de la economía. Este año 2022 porque el paje representa esa figura como el arrequín que hace las gracias, que es el maravarista, que hace las bromas, que está divertido todo el tiempo, que su ánimo siempre está positivo. Esta carta significa que tu economía va a ser muy divertida en el 2022. Vas a estar en una tranquilidad, todo va a salir bien y va a ser una etapa en la que tengas una conciencia muy bonita y cuando te llega la oportunidad de aprovecharla y dar lo mejor y divertirte. Es que van a llegar oportunidades económicas para divertirte. Por ejemplo, puede llegarte una oportunidad laboral, un trabajo, un cargo, un puesto en el que tú dices no, pero es que la verdad yo me divierto haciendo tanto eso que siento que no importa si no me pagan y me van a pagar y me van a pagar muy bien, me van a dar un muy buen salario. Así es el paje, cosas divertidas que llegan, incluso eso representa que de pronto montes un negocio, crees un negocio que lo haces por diversión y termina dándote entradas económicas o algo que es tu hobby, te gusta hacer crochet y de pronto empiezas a hacer crochet y la gente te quiere comprar tus productos, lo que haces. Entonces, fíjate que va a ser un año muy lindo en ese sentido. Además, el paje significa que no vas a tener que sufrir tanto para lograr completar tus necesidades económicas durante el 2022. Vas a ser fluido, vas a sentir ¡ay, qué bueno! Tuve dinero para guardar, tuve dinero para ahorrarlo, tuve dinero para compartir con mi familia, tuve dinero para utilizarlo en mis necesidades y en mis gustos todo alcanzó. Recuerda, si tú eres una persona que ha trabajado mucho en la parte espiritual aplica mucho esto que ha marcado hoy para ti porque estás atrayendo bendiciones, ¿verdad? Siempre que nos portamos bien, respetando las leyes espirituales y respetando los mandamientos, todo florece para bien. Un año de mucha diversión a nivel de dinero. ¿Y en la familia qué ocurrirá? Veamos la siguiente carta. ¡ay, qué loco! Mira qué interesante, te ha marcado aquí estos dos personajes. Nada es casualidad que te haya marcado dos arlequines, el loco. ¡Qué bello! Va a ser un año de diversión familiar. Vaya si te vas a divertir con la familia, que hay encuentros y con aquellas personas con las que había ciertas dificultades, ahora te la llevas muy bien, se comunican todo el tiempo, recibes regalos, tú dar regalos. Incluso la diversión representa que de pronto les da por montar un negocio en familia y funciona. Entonces, va a ser un año donde se une más la familia, donde hay más calor de hogar y donde hay muchas más ganas de que funcionen las cosas entre ustedes. y que aquellas personas que no valoraban la importancia de la compañía familiar de ese calor de hogar, ahora sí van a estar dispuestas a que se fortalezca ese calor de hogar y que haya mucho más amor después de tanto tiempo de alejamiento y de ausencia. ¡Qué bella carta! ¿Y qué oportunidades van a llegar? Vamos a ver. ¡Uy! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh! ¡Siete de copas! Esta persona tenía unos sueños y todo se le hace en realidad. Que quería terminar su carrera, que quería liberarse de los enemigos, que quería acercarse a la divinidad, crecer espiritualmente, tener más contacto con los seres de luz. Te recomiendo mi libro porque eso significa más contacto también con el ángel o los ángeles, el ángel guardián, que quería comprar una casa, que quería hacer más dinero, que quería ser reconocida o famosa, los enemigos liberados. Las oportunidades que a ti te van a llegar es para hacer realidad todos tus sueños. ¡Ay! ¿Que yo quiero comprar una casa? Vaya, si se van a dar las oportunidades para que si sea, te llega la persona correcta, te llega el dinero de la manera más fácil, o sea, todo se va a facilitar. O que a ti te ocurra que te llega una oportunidad para cambiar de ambiente para un lugar mucho mejor y ensoñado, este es un año donde vale la pena luchar por los sueños porque vas a tener esa suerte especial para lograrlos. Así que las oportunidades llegan en cualquier ámbito que tú decidas que me quiero comprar un carro, quiero tener un carro este año, pídelo a la divinidad, trabaja la ley de atracción, recuerda, aquí también te voy a dejar el video, la ley de atracción, porque lo que pides se te dará, recuerda, tráelo con tu mente. ¡Ay, qué belleza, qué belleza! Realmente ha sido tan hermoso lo que nos ha marcado hoy en las predicciones para el año 2022, aprovechalas, disfrútalas, durante el año te invito a que vuelvas a ver el video y que recuerdes qué fue lo que te salió en el grupo de cartas que elegiste para que tengas esa oportunidad de disfrutar los momentos cuando lleguen. A todas y todos les deseo que tengan un maravilloso año 2022 lleno de amor, de éxito económico, de prosperidad, de unión familiar, de muchas alegrías, de regalos, bendiciones en todas las áreas de su vida. A mis suscriptores, muy especialmente a ustedes, gracias por ustedes de hacer mis sueños en realidad de estar aquí compartiendo mis contenidos en YouTube con ustedes. Por favor, compartan este video con todo el mundo en todas las redes sociales. Además de que me ayuda muchísimo a crecer en mi canal, también le va a ayudar a muchas personas que elijan sus cartas y sepan sus predicciones y aprovechen el 2022 al máximo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!